¡Añón! En esta ocasión les traigo un mini haul de accesorios de IDOL y me voy a estar enfocando en los accesorios que les he visto utilizar a Taehyun y a Suga. Como ustedes ya saben, BTS siempre tiene muchos accesorios muy interesantes. Todos utilizan unos diferentes, muchos como colgantes. Por ejemplo, aquí tenemos unos ejemplos. Yo le he visto utilizar este a Jimin, a Jin, a Taehyun, la crucecita sobre todo y otros de acá a Suga, si no me equivoco. Todos utilizan diferentes y a veces se van cambiando, yo creo que a veces se los prestan. Y bueno, aquí vemos a Taehyun y a Jimin que son los que siempre usan como aretes muy llamativos. Vean, Jin también. Siempre tienen muchos muy diferentes. Estos, por ejemplo, se los he visto mucho a Suga. Y también a Taehyun, esta que parece como una puga. Entonces, bueno, me gustaron mucho y en esta ocasión les voy a estar mostrando algunos. Ah, también quiero enseñarles estos que ya tenía, que pueden utilizar si ustedes no quieren hacerse perforación. Yo solía tener piercings, pero pues no tuve buena experiencia, así que ya no los uso. Pero pueden utilizar de este tipo de aretes que parece que tienes piercing, pero no tienes. Entonces, no hay pretexto para decir, bueno, pero no lo puedo usar porque no tengo perforaciones. Sí se puede, solo hay que buscarle. Y bueno, este es el primero que les voy a mostrar. Este yo le he visto utilizar a Taehyun. He visto que Taehyun usa mucho este. No pude encontrar la foto, por más que la busqué, pero sí. He visto que él utiliza este. Me gustó mucho porque es de acero inoxidable, no es pesado. Tiene buena terminación y me gusta mucho. En verdad se ve muy bien puesto. Muy bien puesto. El segundo que les voy a enseñar está en esta bolsita super cute de pandita. Y es uno de como anillos dobles. Es como un arete doble. Porque puedes utilizar la pieza de arriba. Si la quieres así sencilla. O si la quieres con la pieza. Y vean, adivinen quién la utiliza. Sugar, nada más y nada menos que. Y aquí está. Si se te hace muy pesado, porque sí es un poquito pesado. Ya me lo puse, está pesado. Puedes usar nada más una tirita. O las dos, dependiendo como tu oreja aguante. Porque sí está un poquito pesado. Y ahora que lo pienso, pobrecito. Pobre Sugar, creo que con tanto baile y sus orejitas se le jalan mucho. Pero sí se ve súper bien. Bueno, y aquí están los dos. Como pueden ver, están muy bonitos. Y son igualitos a los que ellos están utilizando. Y que constantemente se están cambiando los diseños. Aquí, verdad, que se ven súper bien. Ahora pasamos a las bandas para el cabello. ¿Por qué? Porque me gustan mucho las bandas. Y pues Tejeon también utiliza muchos paliacates, sombreros, bandas. Muchas cosas en la cabeza que se le ven súper, súper bien. Incluso si las usa al mismo tiempo. Lo cual eso es raro, pero a mí se le ve muy bien. Entonces, esta bandita que trae él en color negro es la que adquirí y pues está igualita. Aquí, como puedes ver en el empaque, vienen las fotos de Tejeon con sus diferentes bandas. De cuadritos, de Supreme, de rayitas, de colores, etcétera, etcétera. Y aquí está la bandita. Como puedes ver, es igualita. Está gruesecita. Se estira bien. Siento yo que es buena, es de buena calidad. Y voy a utilizarla mucho. Porque yo utilizo muchas cosas en la cabeza también. Gorras, sombreros, bandanas, bandas, broches, muchas cosas. Entonces, la voy a desguitar muchísimo. Y bueno, esto fue todo lo que compré en esta ocasión. Recuerda que este video no es patrocinado. Pero si te interesa, puedes adquirir estas cositas en Winshop, una tiendita de Facebook. Donde venden muchas cositas interesantes. Y bueno, puedes hacerle cualquier pregunta que tú quieras y te van a responder. Así que si te interesa, pues puedes ir a visitar. Y eso es todo por el videíto de hoy. Nos vemos en la próxima. ¡Adiós!